Hola chicas, soy Jael Makeup. Hoy quiero enseñaros a hacer el eyeliner por el que siempre me estáis preguntando, el que normalmente me hago yo. Os voy a enseñar a hacer un pequeño truquito. Lo primero que vamos a hacer es poner un iluminador en nuestros ojos. Lo aplicamos con un pincel de pelo para quitar el exceso de producto, que se quede en el pelito y no en nuestro párpado. Y por todo, debajo de la cejita, todo. Lo primero que os voy a enseñar a hacer es con el eyeliner en gel. Vamos a hacerlo también con el pincel biselado, que este pincel es fundamental para hacer este tipo de eyeliner, ya que nos va a ayudar muchísimo. Y lo ponemos, la punta del pincel hacia la línea de pestañas y la otra, marcamos aquí una rayita. Cerramos bien el gel para que no se seque. Unimos la rayita de la línea de las pestañas con la que hemos tirado de las pestañas de abajo y nos va a quedar un triangulito. Vamos a rellenar el triangulito que nos queda en blanco con la punta del pincel. Y ya lo alargamos lo que queramos. Lo vamos a marcar hasta la mitad del ojo. ¿Por qué hasta la mitad del ojo? Para que no se nos quede la bolita de caviar, o como queráis llamarlo. Y así no se nos mancha. Lo vamos a ir haciendo más pequeñito aquí. Y ya está. Veis que está totalmente integrado con las pestañas. El eyeliner que os acabo de enseñar a hacer es el que normalmente me hago yo durante el día. La verdad, siempre voy con el eyeliner. Y ahora os quiero enseñar mi último descubrimiento, que es el nuevo eyeliner de Benefit. Sale a finales de mes. Y no hace falta ya tener el gel y el pincel aparte. Está muy bien porque ya te viene biselado. Entonces es seguir la misma técnica que os acabo de explicar. Marcamos. La rayita y lo unimos. Lo mismo, el triangulito lo rellenamos. Además, lo bueno de este pincel es que es resistente al agua y aguanta muchísimo. Y además es muy negro. A mí me gusta más para las noches. Para el día me sigue gustando más el de este ojo, el que os acabo de enseñar, que este. Pero la verdad que es muy bonito. Y así quedaría. Veis la diferencia, que uno está muchísimo más oscuro que el otro. Ahora lo vamos a hacer con un eyeliner en líquido. Este es otro de mis favoritos, el de Young Blot y también es resistente al agua. Este, la verdad, necesitamos tener práctica para poder hacerlo porque es más difícil. Hay que mantener más el pulso. Pero lo mismo, seguimos de guía. Y el truco está en hacer trazos largos. Tenemos que hacer trazos largos porque si no es cuando nos queda a rayitas. Y ya el grosor va en gustos. A mí me gusta muy finita. En cuanto más natural, mejor. Para que se vea bien integrado. Ahora lo vamos a hacer con el lápiz, que casi todas es con lo que lo hacéis porque os da menos miedo. Pero ya habéis visto que con el pincel que os he enseñado antes, el biselado es súper sencillo. En este caso, lo que vamos a hacer, en vez de tirarlo de abajo, porque si no va a quedar muy gruesa la rayita, el piquito, lo vamos a hacer, lo vamos a tirar desde aquí. Nos vamos a agarrar un poquito aquí, estiramos. Y cuando estiramos, vemos que la última pestañita de aquí, esa es la que nos va a servir de guía. Ahí. Y lo mismo. Esta, como queda un poquito más gordita, la llevamos un poquito más al final del ojo. Pero siempre intentar no llegar hasta aquí, porque entonces se nos hace la bolita del color con la lágrima. Y listo. Ya tendríamos otro eyeliner con lápiz. Por último, vamos a rizar nuestra pestaña, para que luzca mucho mejor el eyeliner. Y vamos a aplicar un rímel. Este es otro de mis últimos descubrimientos estos meses. Es el de Rímel London y además lleva tratamiento. Para las adictas al rímel como yo, está muy bien. Bueno, chicas, ¿qué tal? ¿Os ha parecido fácil el truquito para hacer el eyeliner? Espero que si os gusta, lo compartáis con vuestras amigas. Y no os olvidéis suscribiros al canal. Nos vemos en el siguiente. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!